Desde Hazte la Lista nos proponemos hacerte la vida un poco más fácil. ¿Crees que lo conseguiremos? Hoy, las 10 cosas que utilizas mal y no lo sabes. Papel de aluminio. Seguro que en un cajón tienes un tubo de papel de aluminio suelto o con la caja abierta de manera incorrecta. Para eso estamos nosotros. Fíjate en estas pestañas que hay a los lados. Sirven para sujetar el tubo y poder cortarlo sin problemas. Hilo dental. ¿A que estás harto de que se te queden los dedos morados sujetando el hilo dental? Un truco maravilloso es atarlo en círculo e ir moviéndolo por la boca. Di no a los dedos morados. Mangos de las cazuelas. ¿Eres de los que se deja en la cocina hecha un desastre cada vez que hace algo de comida? Seguro que la culpa la tienen las cucharas de madera con las que revuelves tus creaciones. No te preocupes, tenemos la solución. ¿Ves este agujero? Pues sirve para dejar la cuchara y no llenar todo de salsa de tomate. De nada. Anillas de Coca-Cola. ¿Te has fijado alguna vez en el agujero de las anillas y nunca te ha pasado que cuando metes una pajita, cañita, popote o lo que sea y la lata está llena, se te sale? Pues para eso lo han hecho los fabricantes. Para que no te líes. Cables. Estás haciendo algo importante y esos dos cables que tienes empalmados, ¡zas! Los enganchas con el pie y adiós conexión. Pues mira, si les haces este nudo, por más que tires, nunca se soltarán. Los recipientes de comida china. ¿Te cuesta utilizar los palillos chinos? A nosotros también. Bueno, en verdad a mí no. Y más si hay que llegar al fondo del recipiente. Todo es más fácil si abres la caja y la colocas así, como un plato. Toblerone. Llevas comiendo esta chocolatina desde que eras un renacuajo y llevas comiéndola mal desde entonces. Si empujas sus famosos triangulitos hacia abajo, se parten solos. No te compliques la vida. Cortar tartas. Estamos cortando mal las tartas, pero nadie se atreve a decirlo. Si lo cortamos de manera horizontal en vez de triángulos, podremos conseguir que se mantenga fresca juntando los trozos. Este truco nos sirve si eres capaz de comerte todo el pastel. Tú solo de una vez. Servir la leche. Algo tan simple y que hacemos todos los días y que todos los días hacemos mal. Esta es la manera correcta de servir la leche de Tetrabrick y evitar salpicaduras a esas horas de la mañana a la que aún no somos personas. O sea, zombies. Sobres de azúcar. Sin salir del desayuno, te enseñamos la forma correcta de abrir un sobre de azúcar de los alargados. No lo hagas nunca por el extremo. Se derramará parte del sobre y si lo haces por el medio, todo el contenido caerá en la taza. Y ya está. En Hazte la lista, estamos para ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias!